Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Buenísimas tardes a todos, familia, que tal estáis, espero que muy bien y hoy jueves, como ya os comenté en el vídeo anterior, que fue una comprita semanal os dejo por aquí el enlace para que podáis acceder directamente si os interesa son compras semanales saludables, por si alguien nunca ha entrado a este canal me acaba de descubrir o acaba de aparecer aquí de la nada, pues eso, para informarle un poquito de que este canal va un poquito sobre eso, sobre la buena alimentación, los buenos hábitos y nada, explicaros un poquito eso, que mis vídeos se basan en compras semanales, saludables vídeos informativos sobre alimentación saludable, debido a que, bueno, yo tengo la enfermedad de Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal, y a raíz de mi enfermedad, pues me puse a investigar un poquito, a leer muchísimo, a pues eso, a informarme sobre todo este tema de la alimentación saludable, los hábitos saludables, de cómo mejorar mi enfermedad, de cómo sentirme bien, sentirme sana, no tener síntomas y vivir estupendamente, aunque tenga esta enfermedad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, os quería explicar un poquito, por si alguien ha aparecido aquí de repente, pues eso, que este canal va sobre toda esta temática de buenos hábitos de vida. Entonces, hoy, como ya os comenté en el vídeo anterior de la compra semanal saludable, pues iba a traeros un vídeo informativo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De algo que me preguntáis muchísimo porque tenéis bastantes dudas a la hora de, por ejemplo, cuando vamos a comer fuera a algún sitio, qué escoger que sea saludable, que sea sano, qué menús, ¿no?, son más recomendables a la hora de salir fuera a comer, qué puedo escoger, qué puedo elegir, porque es verdad que tenéis muchas dudas sobre ello, de hoy voy a un restaurante a celebrar algo, a comer porque sí, que ahora es verdad que con esta situación ya no es tan fácil, el ir a... bueno, ahora sí, porque ahora ya han abierto todo, pero ya no solo eso, el escoger cuando vamos a un restaurante, sino pues, yo que sé, vas a casa de alguien, es verdad que esa persona habrá hecho ella el menú, pero bueno, de ese menú y de todas las cosas que ellos te ofrezcan, pues coger lo que más o menos sea mejor, ¿no? O yo que sé, las comidas y cenas de Navidad, por ejemplo, ¿no? Es como la complicación al salir de tu casa, porque tú en tu casa tú compras tu comida, te haces tu menú y tú sabes lo que es saludable, lo que no, tú ya tienes tus alimentos sanos, tus alimentos ricos, saludables, entonces tú pues nada, tú te lo guisas y tú te lo comes, pero cuando ya sales fuera ya es más complicada la cosa, entonces, es verdad que he tenido muchas preguntas sobre ello y pues eso, por eso he querido hacer este vídeo y poderos ayudar un poquito a decir, ostras, mira, pues esto es una buena opción para cuando salgo fuera, pues yo creo que esto es saludable y sí, voy a escoger esto, o de todo el menú que me aparece en el restaurante, pues mira, esto yo creo que es mejor opción, si es puntual y es verdad, os podéis dar algún caprichito, por llamarlo de alguna manera, o me como un postre así, ¿sabes? como saliros un poco pues de esta alimentación saludable, o yo que sé, o pues en vez de comerme un plato de verduritas y algo de carne a la brasa, pues me como unos macarrones, bueno, lo podéis hacer, pero si podéis escoger la opción más sana y más saludable, mejor, mejor, o si es que es verdad que yo que sé, vais muy a menudo o tenéis que comer fuera porque vuestro trabajo no os permite, no tenéis tiempo y tenéis que comer fuera o cogeros comida de algún sitio rápida, pues para que tengáis una idea de qué escoger, ¿no? qué opción saludable es mejor, así que lo dicho, vamos a empezar y dentro vídeo, vamos a empezar primero de todo poniendo el ejemplo pues este, de que tú te vas a un restaurante, ¿no? y dices, ostras, de toda esta carta, ¿qué puedo escoger? que sea mejor, que sea más sano, ¿qué puedo escoger, no? de todo lo que suelen poner en una carta, a ver, normalmente pues hay de todo, normalmente puedes escoger, hay bastante variedad donde escoger, ya me refiero a sea la pasta, arroces, ensaladas, carnes, pescados, etcétera, ¿no? hay bastante variedad donde podemos escoger, también dependiendo del sitio donde vayamos, pero normalmente suelen tener bastantes opciones donde escoger, claro, lógicamente si te vas a un sitio de comida rápida, tipo fast food, pues mucho donde escoger no tienes, por no decir nada, vale, si tienen ensaladas, que muchas de ellas también llevan un montón de condimentos y de bastante mierda también, pero bueno, pero sí, antes de comeros una hamburguesa triple con patatas no sé qué y un helado de postre con un bizcocho de no sé qué, pues lógicamente si vais a un sitio de fast food, podéis elegir la mejor opción que sería, pues yo que sé, un bocata de lo más, dentro de lo peor, ¿no? pues un bocata de, yo que sé, de tortilla o de atún, de jamón ibérico, por ejemplo, lógicamente, o de jamón serrano, no es lo más saludable del mundo, pero dentro de un restaurante de comida rápida, pues es lo que más o menos, pues lo que mejor podrías comer, claro, a ver, también estamos hablando de, yo que sé, tipo un pan, un bocata, claro, si es un McDonald's, un burger, pues yo creo que por ahí no hay por dónde salvarse, ¿no? porque por ahí yo creo que es eso, con mucho una ensalada y, y, ¿sabes? pero bueno, hablamos de restaurantes tipo, pues eso, restaurantes de barrio, restaurantes de las ciudades, la mejor opción sería iros a un restaurante de comida saludable, que por suerte hoy en día tenemos muchos, poquito a poco van haciendo cada vez más, y ya os digo, solo comida saludable, tienen buenos alimentos, alimentos ricos en nutrientes, ensaladas, poques, batidos saludables, postres saludables, comida en sí saludable, que igual su base es de verduras, vegetales y frutas, y luego pues tienen eso, algo de pescadito, algo de carne, ¿no? depende del sitio, los postres también son igual hechos con harinas más saludables, entre comillas, ¿no? pues harina de sarraceno, harina de espelta, de centeno, ¿no? cosas como más sanas, eso sería lo suyo, pero como ya sabemos que no todo el mundo come así y normalmente no se suele ir a esos sitios, que además también suelen ser un poquito más caros, nos vamos a centrar pues en el restaurante típico y de toda la vida, entonces, ¿qué encontramos, no? en esta, en estos típicos, en estas típicas cartas de restaurante, suelen tener un menú, entonces en esos menús es verdad que tienes bastante donde escoger, te ponen varias opciones, pues si escogéis un menú, intentar coger el primer plato, suelen ser ensaladas, pasta, o sea, macarrones, demás, igual algún puré, alguna sopa, ¿qué podéis escoger? pues del primero, lo más saludable, de todo lo que suelen poner, pues suelen ser las ensaladas, los purés de verduras, las cremas de verduras, alguna ensalada así de legumbres, suelen poner, sobre todo en verano así, ensaladitas frías, eso serían mejores opciones que los típicos macarrones, la típica pasta, la típica lasaña, etcétera, ¿no? esas serían las mejores opciones. De segundo suele ser eso, o carnes o pescados, y con, llevan pues de acompañamiento, llevan o patatas o ensalada o algo así, suele ser lo más típico, entonces pues eso, cualquier carne o pescado está bien, que no sea frita, o pescado frito, o carne frita, ni que tenga muchas salsas, lo mejor, carne o pescado a la brasa, a la plancha, cosas así, y que el acompañamiento, pues en vez de unas patatas fritas, pues sea una ensaladita, o sean unas patatas al caliud, estas al horno, por ejemplo, debemos evitar eso, sobre todo los fritos, los rebozados, cosas con muchas salsas, que no sabemos que, claro, si es una salsa buena, perfecto, pero hay veces que las salsas no sabemos ni que llevan, entonces evitar eso, que también si queréis cogeros algo de carne con unas patatas fritas, pues bueno, claro, también depende del restaurante, hay restaurantes que son de comida casera, que te hacen unas patatas caseras espectaculares, fritas, que son pues eso, que se ve que es la patata que no es congelada, que las frían en un aceite de oliva bueno, claro, entonces vale, pero claro, como no sabemos, depende de donde vayamos, no sabemos, entonces pues bueno, intentamos pues eso, acompañarlas con un poquitito de ensaladita, unas patatas al horno, algunas verduritas a la brasa, cosas así, serían pues buenas opciones. ¿Qué más? No lo he dicho, pero por ejemplo, el tema de picoteo, que antes se suele hacer mucho tipo aperitivo, ¿no? Un poco el picoteo, pues ahí podemos encontrar de todo, patatas, olivas, cosas fritas tipo morro frito, embutidos, podemos encontrar marisco, podemos encontrar un poco de todo, entonces de todas estas opciones yo lo que haría, lo que suelo hacer es, si hay algo de marisco, pues lo que sea, almejas, mejillones, gambas, berberechos, todo eso, muy buena opción. ¿Qué más? Por ejemplo, patatas fritas y todo esto, nada, a veces también ponen como, por ejemplo, ensaladas de tomate, con un poquito de, yo que sé, aguacate, espárragos, pues también, cosas así, muy buena opción, evitar otra vez los fritos, morro frito, oreja frita, todo esto, no, por favor, intentemos evitar eso, que está muy bueno, pero si lo que, si queremos comer saludable, esto se tiene que evitar, olivas o aceitunas, también, son buena opción, la verdad, a veces tienen mucha sal, pero bueno, son unas olivas y una aceituna, son buenas opciones, también, y bueno, pues eso, más que nada evitar fritos y rebozados, tenéis que fijaros mucho en eso, básicamente. Los postres, los amados postres, ¿vale? Aquí ya no, tampoco hay mucho donde elegir, por desgracia, todas, casi todas las opciones son dulces, azúcares, harinas refinadas, a punta pala, porque estos, los postres son así, helados, pasteles, bizcochos, bueno, flanes, de todo, ¿vale? En pocos sitios te ponen fruta, fruta del tiempo, en algunos sí, pero poquitos, poquitos he visto yo que te ponga la fruta del tiempo. ¿Alguna opción? Si no hay nada, yo a veces, aunque no lo ponga, pregunto, ¿tenéis algo de fruta? En muchos me dicen, ostras, sí, que a veces se extrañan y todo, pues sí, como fruta, ¿sabes? Sí, no me voy a comer un pastel, quiero una pieza de fruta, pero bueno, pero sí, en algunos sí, en otros no. Entonces, si no hay, no tienen ninguna opción y no queréis comer nada que tenga azúcar, ni sean bombas de azúcar, pues, o no como postre, no coméis postre y ya os pues esperáis si queréis un café después o lo que sea, o si hay fruta del tiempo, yo siempre pregunto por la fruta, o si lo pone fruta del tiempo, si no, a veces hay opciones como tipo yogur, yogur natural, con igual lleva algo de fruta, muchas veces ponen yogures con mermeladas, que suelen ponerlos, pero bueno, si no, pues preguntar también, ¿tenéis algún yogur natural, tal cual, o sin azúcar? O eso, alguna opción que veáis así de algún yogur más vegetal, o alguna opción así un poquito más saludable, sería eso. Pero es difícil, con los postres yo entiendo que es difícil, que si algún día queréis tomaros un helado, os lo podéis tomar, sí, pero que no, si es muy habitual, pues no, o si vais con la intención eso, de no comer nada que sea ultraprocesado, o lo mínimo, pues, por eso hacemos este vídeo, pues, es por eso que os explico la mejor opción. Y, ¿qué más? Ah, a la hora de, bueno, las bebidas, que también es otra cosa importante, agua, o sea, yo siempre agua, agua y como mucho eso, después algún café sin azúcar, o, por ejemplo, alguna agua con gas, hay gente que le gusta el agua con gas, también es buena opción, a mí no me gusta, por eso siempre pido agua natural así, tal cual, pero agua con gas, o a malas, si tienen, yo que sé, algún zumo natural así, que, bueno, tampoco es que sea súper buena opción, pero, bueno, antes de tomaros una cerveza o un refresco azucarado, pues, bueno, pero lo de los zumos no sé yo, eh, si contarlo como saludable, la verdad es que no, pero, bueno, es eso, antes de tomaros algo de alcohol o cualquier otra bebida repleta de azúcares, pues, bueno, va, lo dejamos ahí un poco ahí en el aire, ¿vale? Pero sí, sobre todo, agua, esa es la opción. Agua. Yo es que ya os digo yo, para mí el agua, como el agua no hay nada, yo ya os digo, y para quitar la sed lo que la quita es el agua, ni Coca-Cola ni historias, nada, el agua quita la sed, lo demás, mentira, no te puede refrescar, pero no te quita la sed, eso es mentira, o sea, y es más, es que te da más sed después de toda la cantidad de azúcares y historias que llevan, ¿vale? Así que nada, yo, es eso, lo que haría, así a rasgos generales, resumiendo un poco todo, pues, lo que haría es eso, sobre todo evitar fritos, salsas y rebozados, cosas así, que sean muy fuertes, evitar también, pues eso, las pastas, los carbohidratos, así que sean, pues eso, tipo pasta, con muchas salsas, historias, y evitar sobre todo eso, postres muy azucarados, postres azucarados, y bebidas, pues eso, alcohólicas, azucaradas, todo eso, fuera. Entonces, bueno, yo creo que así, de forma así, más resumida y general, pues, os he podido dar algunas ideas, algunas indicaciones, así, para cuando veáis la carta, decir, ostras, vale, pues esto, esto sí, esto no. Es verdad que cada restaurante, cada bar es un mundo, tienen diferentes opciones, tienen diferentes cosas, cada restaurante también cocina de una manera, hay restaurantes que cocinan de una manera brutal, casera, de toda la vida, esos son muy buena opción también. Luego hay los restaurantes, bueno, pues normalitos, ¿no?, que también tienen muchas opciones donde elegir, ¿vale? Y luego están, pues ya los restaurantes de fast food, que esos, ni los piséis, por favor. Bueno, no os voy a decir yo lo que tenéis que hacer, pero vamos, que no son buena opción, para nada, absolutamente para nada. Pero si algún día os veis en esa situación, pues bueno, lo que os he comentado antes. Así que, bueno, espero que este vídeo, pues, os sirva de ayuda, como todos los que grabo, que esa es mi intención, poder ayudar a las personas a eso, a intentar que su salud, su vida y sus hábitos sean lo mejor posibles. Ya no desde, vuelvo a repetirlo, no desde mi, no soy experta en nada, no soy ni nutricionista, ni médico, ni nada, pero bueno, yo os doy mi opinión y mi experiencia de todo lo que he podido leer. Me he informado, bueno, de fuentes, pues, intento informarme en fuentes fiables, científicas. He leído mucho, pues, eso sobre la alimentación saludable, el real food, bueno, la alimentación real, la comida real, la dieta, la paleodieta... Bueno, pues eso, un poquito informarme también sobre el tema de la psiconeuroinmunología, que no soy experta para nada, pero me gusta leer sobre ese tipo de medicina, ¿no? Y bueno, pues eso, es nada, a través de lo que yo leo y lo que me informo, pues, intento ayudar a personas que también les interese este tipo de alimentación y hábitos. Ya os digo, yo es que no quiero ni convencer a nadie, ni que hagáis lo que yo hago, ni nada. Yo simplemente, pues eso, explico lo que yo he leído, de lo que me he informado, que muchas veces es verdad que no tienes estudios, pero bueno, te puedes informar muy bien, puedes tener muchísima información y eso, desde mi humilde opinión y humilde conocimiento, pues bueno, intento eso, ayudar un poquito, ya que a mí me ha ido bien lo que estoy haciendo y lo llevo haciendo desde hace muchos años, y me llevo informando desde hace muchos años, desde que me diagnosticaron la enfermedad prácticamente, he notado muchísimas mejoras, he notado que mi vida ha cambiado brutalmente, completamente 100%, entonces, si hay algo que me ha ido bien y me está yendo bien para estar con mi enfermedad controlada, sin medicación, que no digo que la gente deje la medicación, no, ¿vale? O sea, las cosas hay que ponerles filtro a la información, entonces, yo he dejado la medicación porque ha sido mi decisión, yo no digo que la gente deje la medicación, ni digo que la medicación es malísima, no, al contrario, esa medicación se necesita, la medicación se necesitan los medicamentos, pero, en mi opinión, y mi decisión ha sido dejarla por una serie de cosas, como por ejemplo, los efectos secundarios a largo plazo, porque son medicaciones muy fuertes, que acaban perjudicando otros órganos, perjudicando cosas, ¿vale? Ahora, yo lo he podido dejar en mi caso, en mi caso, ¿vale? Igual en muchos otros casos de esta enfermedad de Crohn, no, no, porque necesitas esa medicación y necesitas, pues eso, un seguimiento más exhaustivo, necesitas, pues eso, es que cada Crohn y cada persona y cada enfermedad es un mundo, entonces, no podemos generalizar, yo estoy explicando mi caso, entonces, como a mí me ha ido bien, igual, yo lo explico por si a otra persona le va bien, siempre, siempre, siempre digo lo mismo, yo, siempre ha sido, todo esto, todo este cambio y todas estas decisiones las he hecho con apoyo y con opinión de especialistas, ¿vale? De especialistas, psico-neuroinmunólogos, de medigestiva, o sea, no lo he hecho porque, venga, lo dejo y ya está, no, o sea, es verdad que yo el cambio lo he hecho con una serie de, pues eso, de pautas y de información, me ha informado mucho y, bueno, lo he decidido hacer y sí, ha salido bien, pero siempre es eso, yo siempre aconsejo siempre, siempre, siempre especialistas, médicos, lo que sea, o sea, pero tú especialista, no cojas y digas, voy a dejar la medicación, no, en mi caso tampoco lo he hecho, ni lo haría, por eso lo digo, que eso lo quiero dejar claro, que no quiere decir que todo el mundo haga lo mismo que yo, simplemente si tú quieres cambiar, ya no el tener la enfermedad, o sea, ya no es porque diga este canal solo va para la gente que tiene enfermedades inflamatorias intestinales, no, que va muy enfocado a ello porque yo tengo esta enfermedad, pero realmente todas las personas debemos cuidar nuestra salud, entonces también puede servir para estas personas que digan, bueno, pues quiero mejorar mi alimentación, quiero mejorar mis hábitos, ¿no? Yo lo hago por eso, simplemente, pero es eso, pensar que cada caso es un mundo, entonces, es eso, yo igual sí que puedo dejar la medicación, pero otra persona no, y la medicación es súper necesaria, en según qué casos es muy necesaria, en otras igual no tanto, pero bueno, es eso, no podemos generalizar, cada uno sabe su situación, sabe su enfermedad, su grado, su afectación, entonces, y cada uno es libre de decidir lo que quiera decidir, que también luego están las otras personas que te dicen, oye, no, que es que estás loca dejando la medicación, porque la medicación, bueno, a ver, un poco de respeto, igual yo respeto que tú tomes esa medicación, yo he tomado medicación, además, bastante tiempo, pero bueno, también soy libre de dejarla, es que cada uno es libre y dueño de su vida y de hacer lo que le dé la gana, o sea, no tenéis que juzgar a nadie, tanto si sí como si no, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y ya está, y dejemos a la gente hacer y vivir como quiera, hacer lo que quiera, y sin necesidad de juzgar ni de criticar a nadie, cada uno que haga con su vida lo que quiera, es responsable de ella, así que yo, si he dejado la medicación, pues oye, lo he hecho con unas consecuencias, asumiendo una serie de riesgos, que igual, pues, lógicamente, como todo tiene, pero es mi vida y es mi decisión, entonces, bueno, pues es eso, yo más que nada explico esto, pues, mira, es que ya os digo, es que me estoy pasando, porque es que ya estoy viendo el tiempo y digo ya, o sea, era un vídeo, era un vídeo de qué comer fuera de casa que sea saludable, ¿vale? Pues bueno, esto se ha hecho un poco, es que ya os digo, enlazo una cosa con otra, y me lío, me lío, me lío, pero bueno, ya está, vamos a dejarlo aquí, eso, dejemos vivir, vive y sé feliz, vive y deja vivir, y fin, y eso, que espero que este vídeo sobre qué comer fuera de casa os haya podido ayudar, y que a la hora de salir, pues, estéis más tranquilos, no tengáis esa indecisión de, ostras, ahora que como, ostras, es que si me como esto, no sé si va a ser del todo bueno, y eso, espero que con estos tips y estos poquitos consejos, pues podáis salir a comer tranquilos y de forma saludable, mil gracias, perdón por este, por este rollo que os he metido al final, porque, bueno, es que es eso, enlazo, enlazo, enlazo y no paro, perdón, y muchísimas gracias una vez más, darle like si os ha gustado este vídeo, si os gustan este tipo de vídeos, para que yo pueda seguir haciendo más, y así, eso, informarme y saber que os gusta, y nada, cualquier cosita en comentarios, ya sabéis, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por todo, y nos vemos muy pronto en este canal, El Mundo de Trida, chao familia, que paséis un buen fin de semana.